Y familiares de la persona muerta y la persona herida han pedido al ejército que se esclarezcan los hechos ocurridos en el municipio de Tame. Han pedido una explicación del por qué el soldado disparó contra los civiles. Exigen justicia. Familiares de la víctima y de la persona herida del incidente presentado en un puesto de control del ejército nacional en Tame, Arauca, solicitaron que se esclarezcan los hechos. Nosotros como familia pedimos, exigimos que se esclarezcan los hechos, que aclaren esta situación porque son personas trabajadoras que se dedican a su trabajo y no es el hecho de que lleguen a disparar y asesinar personas. Entonces pedimos a la comunidad nacional, internacional que por favor nos aclaren esos hechos, que nos colaboren, que nos ayuden con esta situación porque es una persona, son padres de familia que tienen sus hijos y están trabajando diariamente por su familia. Doña Yuraima Peñaranda, familiar del herido, le narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos según la versión entregada por su familiar. El señor Lisander es mi cuñado, me llamó tipo 3 y media de la mañana, 3 y 20 de la mañana, me llama pidiéndome ayuda porque pues él dice que fue herido por las fuerzas militares, que él iba en el carro y que fue herido por las fuerzas militares y que necesitaba pues que le brindaran ayuda, que lo auxiliaran porque estaba bastante herido, que se sentía bastante mal, que tenía un disparo en una pierna, que tenía un disparo en un brazo, que por favor le colaborara llamándole una ambulancia pues para que llegara a recogerlo. Entonces le pregunto lo sucedido, me dice que pues los detuvieron la camioneta y ellos llevaban pues combustible, hidrocarburos, le hacen orillar la camioneta y ellos al bajarse, se bajan, van a hacer, caminan un poco para hacer una llamada y es en el momento es donde empiezan a sonar disparos de diferentes lados, él dice que no sabe qué sucedió y en ese momento él cayó pues por los impactos que le produjeron con arma de fuego. Lisander Valencia de 33 años, quien resultó herido, le confirmó a su familiar que jamás ellos corrieron del puesto militar. Es totalmente falso porque él personalmente me llamó a mí en la mañana, el ejército dice que fue tipo 3 de la mañana los hechos pero él me dice que pues hasta las 3 y media fue que le permitieron hacer la llamada, pues sacar el celular para poderse comunicar conmigo para que le brindáramos la ayuda porque se demoraron muchísimo tiempo, es mentira que le brindaron los primeros auxilios en el momento porque hasta las 4 de la mañana llegó una ambulancia y los recogió a ellos y los llevó al municipio de Tame. Un menor de edad acompañaba a las dos personas cuando sucedieron los hechos. Andaban con mi sobrino, un niño de 8 años de edad. Según la versión entregada por el herido, los uniformados le retuvieron el camión. Él dice que ellos les detuvieron, les hicieron orillar la camioneta y se bajaron del carro, él se bajó del carro, se bajó con mi sobrino inclusive y el niño se puso a jugar trompo. Les dejaron detenida la camioneta y se retiraron, o sea, un poco de la camioneta. Entonces él iba a hacer una llamada cuando en el momento empezaron a sonar disparos de diferentes ángulos de las garitas. Los familiares le exigieron al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde murió un civil y otro más herido por miembros de las fuerzas militares. Exigimos, no pedimos, exigimos que nos esclarezcan los hechos porque no pueden ir por ahí divulgando una paz la cual están haciendo todo lo contrario y están asesinando a la gente campesina, a la gente trabajadora, a la gente que realmente se dedica a trabajar. En el contrario de las personas que andan haciendo corrupción, robando, matando, entonces andan felices por la cacha. Con el himno nacional, familiares y amigos de don José Alejandro Tirado Amado, quien murió en el lugar de los hechos, protestaron frente a la guarnición militar exigiendo justicia.